Hola, muy buenas tardes, pues la visita de la ministra de educación Gina Parodi aquí al colegio Damas o Zapata donde nos encontramos en Bucaramanga obedeció a que ese colegio de carácter público fue el que mayor número de estudiantes obtuvo en las pruebas del ITFES un puntaje mayor a 310 ¿Esto qué quiere decir? Que las becas que va a otorgar el gobierno nacional pues se van a asignar a ese colegio del total de los 350 estudiantes que presentaron las pruebas 123 obtuvieron ese puntaje que les acabo de mencionar pero de ellos solo 36 se van a beneficiar porque son los que cumplen con los requisitos de pertenecer al estrato 1 y 2 y también pertenecer al CISBEN la ministra de educación también dijo que Bucaramanga se encuentra muy bien con respecto al resto del país en las pruebas a ver pero veamos el siguiente informe De todos los colegios públicos de Bucaramanga el Damas o Zapata fue en el que mayor número de estudiantes obtuvieron buenos resultados en las pruebas a ver y que les permitirá obtener la beca para estudios universitarios que otorga el gobierno nacional el anuncio lo hizo la ministra de educación Gina Parodi quien estuvo en el plantel educativo De los 350 estudiantes que presentaron las pruebas de estado ahorita el pasado 3 de agosto 123 estudiantes de la institución obtuvieron puntajes superiores a los 310 que era uno de los requisitos para acceder a las becas que el gobierno nacional está ofreciendo de esos 123, 36 estudiantes cumplieron con todos los requisitos En Bucaramanga 357 estudiantes de grado 11 que obtuvieron puntajes igual o superior a 310 y de niveles 1 y 2 del CISBEN serán beneficiados Saber que estamos por encima de la media nacional que somos una de las mejores ciudades del país en calidad de educación Vamos a fortalecer muy bien esto para poder ayudarle a que podamos tener unas mayores matrículas para que el año 2015 podamos tener entre 4.000 a 15.000 nuevos estudiantes en el sistema Sin embargo estudiantes que no cumplían con los requisitos pero que obtuvieron un buen puntaje lamentaron las condiciones para acceder a las becas universitarias Obtuve 413 puntos en el puntaje global y le propondí a Gina Parodi que hiciera que los estudiantes o los primeros puntajes en los colegios oficiales también fueran beneficiados con la beca independientemente del estrato socioeconómico al que pertenezca En Santander se beneficiaron 1.250 estudiantes de un décimo grado de instituciones públicas y en el resto del país entregarán 100.000 becas Y como veíamos en el informe los estudiantes que sacaron mayor puntaje y el que sacó mayor puntaje también aquí en la institución en las pruebas Saber pues hizo un llamado al ministerio y a la ministra en especial para que se tengan en cuenta también estos estudiantes porque si bien él no cumplía con el requisito pues fue el que mayor obtuvo puntaje en las pruebas Saber es la información que les entrego a esta hora de la tarde desde el Colegio Damas o Zapata en Bucaramanga Verónica Rincón, Oriente Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!